Bienvenidos de nuevo a Domingo Familiar, hoy con la participación musical de Los Hijos del Rey. Domingo Familiar, hoy con la participación musical de Los Hijos del Rey. Domingo Familiar, hoy con la participación musical de Los Hijos del Rey. Domingo Familiar, hoy con la participación musical de Los Hijos del Rey. Domingo Familiar, hoy con la participación musical de Los Hijos del Rey. Domingo Familiar, hoy con la participación musical de Los Hijos del Rey. Domingo Familiar, hoy con la participación musical de Los Hijos del Rey. Domingo Familiar, hoy con la participación musical de Los Hijos del Rey. Domingo Familiar, hoy con la participación musical de Los Hijos del Rey. Domingo Familiar, hoy con la participación musical de Los Hijos del Rey. Él me ha liberado, todo me ha curado, él me ha liberado, todo me ha curado, él me ha liberado. ¡Fuego! Todos los años, el 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos en varios países. Esta es una fecha que rememora la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar a Jesús luego de su nacimiento. Además, es un día muy esperado por los niños, ya que por tradición suelen recibir regalos alusivos a los obsequios que recibió el recién nacido ese día. La historia católica narra que los reyes buscaban al rey de los judíos nacido en Belén usando una estrella como guía. Así, llegaron a Belén y visitaron a la Virgen con motivo de la llegada del niño. Cada uno de ellos, según se relata, portaba un obsequio en cofres, con incienso, oro y mirra que simbolizaban la riqueza. Desde entonces, las tradiciones católicas adoptaron la costumbre de celebrar también el 6 de enero, el Día de la Epifanía. Como parte de las costumbres actuales, los niños suelen redactar cada 5 de enero una carta a los reyes pidiendo sus regalos. Esa noche, los infantes deben dejar sus zapatos en un lugar de la casa y al día siguiente encontrarán los obsequios y dulces si se portaron bien. Bueno, señores, aquí continuamos. Estoy rodeado aquí de mi equipo, ¿verdad? Mi equipo. Y también decirle que en este equipo nosotros tenemos mucho tiempo trabajando aquí en Domingo Familiar, hermanos, familias de ustedes. Mire, por ejemplo, el pianista, ¿verdad? Y Marcial, mírelo ahí. Dame Marcial ahí, déme Marcial ahí, déme Marcial ahí. Mire, mire, mire usted, mire, mire, hermano de sangre, hermano de sangre. Míralo ahí, míralo aquí ahora, míralo aquí a Ramona, mire a Ramona aquí, mire a Ramona aquí, mire, Ramona, búscame a Ramona. Mírala allá, ahí va, ahí va, mire, pim, pum, eso es lo que yo digo. Eso es así, eso es así, claro. Y Lucy se fue sabiendo, sabiendo. Bueno, pero mire, como decíamos ahorita, aquí hay gente que cumple años aquí. ¿Dónde está Cifrido? Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. ¡Ay, santo! No, 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 dame la cámara ahí, mire, mire, mire. Yo no sé por qué que la gente, si fueran familia no fueran dobles, hasta del mismo tamaño. Eso es así. Bueno, pero yo quiero ahora que me canten cumpleaños, démele allá que son, son, contamos de cinco en cinco. Déjame dejarlo así, sin decir cuánto, cumpleaños. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, sí señor, sí señor, sí señor, para que usted vea, para que usted vea. Bueno, nosotros estamos aquí. Ya, eh, eh, me dejan el coro, me dejan el coro, me dejan el coro, que felicidad, que felicidí, que felicidad. Pero usted sabe lo que es. Además, además, este es un programa plural, este es un programa, aquí vienen todos los artistas, vienen aquí. Aquí vienen todas las manifestaciones deportivas, este es un programa, repito, plural. Entonces, ustedes vieron venir, ¿verdad? La realidad. Menos identificados, porque usted no sabe, usted no sabe quién puede estar en este momento sufriendo en su casa. Usted no sabe quién es en este momento. Mírele la estrella arriba, mírelo ahí, mírelo ahí, mírelo ahí. Mírele, míre, míre. Señores, señores, qué puntería. Oiga, hasta para eso tengo yo mala suerte. Eso es lo que se... No, pero eso... Eso lo mandaron. Pero para que vea, para que vea que este es un programa plural, mire su estrella y todo. Y hasta el color. Se ve que Torqueta, ¿verdad? La mandó la directiva del Liceo. Para que uno siga sufriendo. Pero no se apuren, no se apuren, que un año se va así. En octubre volvemos. Y lo más chulo del caso es que para no perder la costumbre, volveremos a decir, este es el año verde. Bueno. Jurieta, que no se le va a dar, que entramos hoy para acá. Ajá. Jurieta, que no se le va a dar. Que no se le va a dar, bueno. Que no se le va a dar, comenta. Que le rueguen... Que le rueguen a meteorología que siga lloviendo, porque es la única manera de que nos pierdan. Cuéntenme de San Cristóbal, cuéntenme. ¿Cómo está todo? Bueno, San Cristóbal, bien. Ajá. Nosotros... Yo supongo que ustedes llenan de música, todos esos parques y todo eso allá. Bueno, sí, ahora en San Cristóbal estaba lo que es brillante Navidad. Estuvimos ahí también dándole apertura en el Parque Piedras Vivas, allá frente a la parroquia Nuestra Señora de la Consolación. Decirle que nuestra parroquia, la parroquia Nuestra Señora de la Paz, la parroquia más alegre de San Cristóbal. Y más en paz. Más en paz. Sí, nosotros somos un ministerio de música, pero no solo de música, somos un ministerio familiar. Tenemos un ministerio de pareja y la mayoría de los que estamos aquí somos padres de los... Pero identifíquemelo, identifiquen... Aquí tenemos esta madre... Ramona. Romeri es la madre de esa señorita. La tía de esa, tía de esa. Ajá. Tía de él. Sí. Ella, aquella es la madre de este. Ok. O sea, todos somos familia. Por eso lo invitamos a Domingo Familiar. Todos somos familia. Por eso fue que lo invitamos a Domingo Familiar, porque es una familia. De eso se trata, de eso se trata. Están oyendo música. Oyendo a la iglesia, oyendo música. Lo llevaban a los ensayos. A los ensayos y se criaron, se criaron en esto. Sí. Miren la otra doble. Bri. 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 Ven, ven que está hasta vestida de azul. Miren, miren. Hasta vestida de azul. Miren, dice que allá en el extremo. Sí. Para que cante de una vez. Pues... No, ella vino hasta vestida de azul. Ay, no. ¿Eh? ¡Saltarás! ¡Ándate! ¡Qué bueno! Bueno, pues, me alegro muchísimo. Vamos a saludar a su párroco. No se calienten con eso. Nuestro párroco, José Luis Lugo. Un saludo muy fraternal para él. Él nos está viendo ahora mismo. Claro, por eso. Me escribió. No me han saludado. A toda nuestra parroquia. Toda nuestra parroquia y toda San Cristóbal. Aquí estamos. Haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Claro que sí. Poniéndonos al servicio de la familia, al servicio de la iglesia. Y si una persona del Cibao, de Hondo Valle, donde se ve el programa, de Padre a las Casas, de todos esos lugares, del Este, quisiera llamarlos por teléfono porque quieren que animen una fiesta patronal o tienen una kermes. ¿Dónde llamar? Un teléfono. Nos pueden llamar tanto a nuestra parroquia, al 809-528-1209, o a nuestro teléfono celular, 829-332-0658, y nos pueden conseguir a través de las redes sociales, Ministerio de Hijo del Rey. Qué bueno. ¿Por qué Hijo del Rey? Por la sangre real. Porque somos hijos del Rey. Fíjense que, ¿cómo le llaman a la hija del Rey? Princesa. Nosotros somos príncipes, somos hijos del Rey, llevamos la sangre del Rey. Hasta con dinero. Herederos del Rey. Bueno, yo quisiera dar gracias a Dios por esta oportunidad, que estamos empezando el primer programa de este año, nuevecito, con ustedes. Es decirle que esta es su casa, precisamente, familiar, ¿verdad? Y nos mudamos para acá, nosotros no tenemos problema. Cuando tengan alguna... Podemos ser la tarjeta de planta, tiene problema. Bueno, le cojo la palabra. Le cogemos la palabra. Qué bueno. Por eso, nosotros, al despedir, en este momento, queremos decirles que éxitos durante este tiempo, que puedan ir a llevar este mensaje a todas las parroquias, a los clubes, a las calles, que el Papa está diciendo que salgan a buscar líos para la calle. Hay que salir. Hay que salir. Y qué bueno que esto es una manera espectacular de hacerlo. Vamos a concluir nuestro programa hoy, como empezamos, con música y con mucho sazón y mucho swing y muchas cosas, que eso solo lo da la paz y la alegría en el Señor. Amén. Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar. No me voy a desesperar, no me voy a desesperar. Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío. No me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar. Aunque no tenga trabajo, aunque todo vaya mal, pero me agarro de Dios y no me voy a soltar. Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Sé que hay momentos difíciles que el diablo quiere inventar Vuelvo y me agarro de Dios y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Al que Dios le tiene algo, lo digo de corazón Primero vienen las pruebas y después la bendición Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Para llegar hacia el Padre, en el Hijo hay que creer Yo tengo el reino ganado Por ser un hijo del Rey Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Yo sé que te gustó el programa de hoy Y para vivirlo otra vez no tienes que buscar una máquina del tiempo Solo espera la retransmisión de los lunes a las 12 del mediodía Así culmina Domingo Familiar Bye Bye